Gracias Con permiso Con provecho Gracias Oye, Ale Estás hermosa Ni siquiera me dio tiempo de cambiarte No, no, en serio Tú te ves hermosa con lo que sea Con bikini, sin bikini Con falda, sin mi falda Es más, sabes cómo te ves muchísimo mejor Encueradita No Ni siquiera hemos hablado de lo que pasa Bueno, sí, ya Lo desaiga eso Eso no tiene importancia Esa tarde se metió a la oficina y Bueno, pues Me acercaba y se me acercaba y se me acercaba Y yo me alejaba, me alejaba y me alejaba Pero ella tiene un Unos trucos que cuando Me di cuenta, pues me sorprendió ¿No te sorprendió? Y pobrecito Porque no tuviste otra opción No tuviste hacer otra cosa Pues sí, pero Ay, por favor ¿No crees que soy idiota o qué? De ninguna manera Yo jamás pensaría algo así de ti ¿Cómo crees? Yo me di cuenta De la clase de vieja Desde un principio, ¿eh? Es la típica buscona Que usa su buen cuerpo Para conseguir lo que quieres Y lo que me extraño Es que tú cayeras en su pueblo Oye, Alejandra Esto no es de palo La verdad Ay, por favor, esto no ayuda La carne es de Evelyn Eso no ayuda Ya no me regales Pero es que de veras Ya sé que cometí un grave error Sí Que la regué, pero bien gacho Pero pues es que también la... ¿Cómo le llamaste? Buscona Buscona Bueno En mi pueblo Les llaman de otra forma No, pero ya Ya hablé con ella Y le advertí que Lo volví a repetir Pues Que era determinada Entre nosotros Cualquier sociedad de negocios Sí Le dijo ¿Te lo dijo? ¿Entonces va a ver? ¿Ya ves? Claro Le sacateó Pero de todos modos La voy a correr, ¿eh? Porque hoy la sorprendí Jaloneando a Caramelo ¿Caramelo? Ajá ¿Pero cómo? Si es una niña muy linda ¿Cómo que jaloneándola? Sí, la estaba jaloneando Yo no sé por qué Pues no sé Pero A mí no me gustó nada Oye ¿Podemos hablar? Digo ¿Hablar sin que discutamos? ¿No? O sea Sin que Sin que nos peleemos O que Es más ¿Sí? Cierra los ojos Para que no oigas Mi juro Ciérralo También Mi amor Yo quiero decirte Cierra los ojos Otra vez Yo quiero decirte Que todo este tiempo Que estuvimos separados Cierra los ojos Perdón Que todo este tiempo Que estuvimos separados Te necesité muchísimo Y te extrañaste muy loco Y me di cuenta De que estoy enamoradísimo De ti Como un idiota Y que eres la mujer De mi vida Y que por eso Quiero que pases El resto de tus días Conmigo Y por eso Por eso Te traje esto Ya abre los ojos Alejandra Mírame 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 ¿Tú crees que Mírame A mí ¿Tú crees que Un día Que no tengas Nada mejor que hacer Y que estés así De focarota Tirada en la cama Y así Toda mugrosota Y todo ¿Podrías Cállate conmigo ¿Sí? No ¿Cómo que no? No No puedo ¿Pero cómo que no Alejandra? No me puedo esperar Ni un día Mírame ¿Estás así? Sí, sí No puedo Soy el hombre Más feliz De la tierra Sin claridad Sin resplandores Sin poemas